¿Cómo están amigos de Mundo Global? Aquí siempre informando con las últimas noticias del acontecer mundial, empecemos. El general estadounidense Todd Walters, jefe del comando europeo de la OTAN, observó que Rusia ha aumentado significativamente la actividad de su flota de submarinos en 2019 y con mayor intensidad este 2020. Estados Unidos vio un aumento del 50% en el número de recursos bajo el agua que Rusia designó para las operaciones de patrullaje submarino fuera de la región europea, según Walters. Esta observación es una reflexión más sobre lo importante que es continuar mejorando nuestra ventaja competitiva, agregó el general de Estados Unidos. Este tipo de declaraciones siempre se hacen con cierto propósito, señaló el experto militar Alexander Lyonkov en declaraciones a un medio de comunicación ruso. Los estadounidenses están haciendo ajustes a los programas militares para los submarinos de la clase Virginia y Columbia, y todos estos costosos programas militares tienen que justificarse con algo, explicó. Según Lyonkov, Estados Unidos prevé equipar los submarinos de la clase Columbia con nuevos misiles balísticos Trident II de la versión D5 y misiles que puedan llevar bloques hipersónicos en el futuro. Los submarinos clase Virginia también están sufriendo modificaciones, agregó. Para el analista militar ruso, la actividad de la flota rusa de submarinos es un proceso normal. Estamos construyendo nuestra propia flota de submarinos. Bajo el agua, la tripulación realiza todas aquellas pruebas que sean necesarias y no en el futuro. Es un trabajo de combate ordinario de la flota, concluyó Lyonkov. Cuéntanos, ¿Qué te pareció el video? Si fue de tu agrado, no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para ser el primero en ver nuestro próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!